¿Qué tal gentecilla? ¿Cómo estamos? Me sigue el cabreo, no puede ser de otra manera, pero he pasado una siguiente fase y es la de mirar hacia el futuro. Y hay que cortar algo que puede crecer, hay que cortarlo de raíz. Os lo cuento enseguida. Empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Decía antes de la intro que había que cortar algo de raíz. Y creo que es importantísimo para el futuro a corto y medio plazo del Real Madrid. Bueno, y hasta largo plazo. Me he inspirado, os vais a reír, pero es que es así, porque se hace mucha mofa de él y tal y cual. Pero Roncero, en el chiringuito, dio un discursazo espectacular, yo 100% de acuerdo con él, en cuanto a lo que tiene que ser la relación entre el Real Madrid y el Barcelona. Por muy mal que esté económicamente el Barça, por muchos millones y diferencia a nivel deportivo y económico que haya con el Barça, es una hierba mala que no hay que dejar crecer. No sé si me explico. Entonces, Roncero decía esto. Del Barça ha pasado tanto hambre estos tres últimos años que el Madrid ha caído en la misericordia y eso no lo solo perdona el Madrid. El Madrid ha sido un equipo misericordioso con el Barça. Yo no lo entiendo. Yo dije antes del partido que el empate era un fracaso. Y a mucha gente, no me da más, coño. Que nos hagamos 15. El empate no está mal. La Liga está ganada. No, 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 no. Que no os deis cuenta que este es el enemigo. Hoy había que haber planteado el partido como si fuera la final de la Liga. Hoy a los jugadores se había que haberle dicho que si se perdía, se perdía la Liga. Porque al Barça no hay que dejarle levantarse ni esto. Y Ancelo sin el cuchillo y la boca. Y salen ellos. ¿Por qué? Es el Barça. Es el Barça. El Barça va a chacarles siempre. Hoy yo les digo en el descanso. Si perdemos, hoy hemos perdido la Liga. Como no salís a morir, aquí no volvéis conmigo al vestuario. ¿Os acordáis del baño que les disteis el Camp Nou? Los tres de arriba ya sé que son nuevos. Porque han fichado bien. Se han movido. Hay que decirlo. Se han movido. Han fichado bien. Pero tú despierta. Despierta. Que les hemos dejado vivos. Y al Barça hay que machacarle. Correcto. El Barça es el primer rival. Es el de casa. Tú tienes que gobernar. Tú tienes que dominar en España el mayor tiempo posible. Y el primer rival es el Barça. Sí, tienes a tu vecino, al Atleti, lo que tú quieras. Pero contra el Barça nunca se puede jugar relajado. Eso en cuanto a un partido. Pero en cuanto a la proyección en el futuro, ojo, que vienen cosas que no me gustan y que hay que meter bisturí ahí para que el problema no crezca. Esto decía hoy en la conexión de Twitch y me vine arriba. ¿Cómo es posible que el equipo más ridículamente goleado de los últimos años en Champions League, que es el Barça, que cada partido es una goleada, esta temporada lo ha goleado hasta el Benfica, lo ha goleado esta temporada el Barça. El equipo más goleado, tío, de la Champions, que es nuestra competición, donde no nos golea nadie, el último fue el Ajax, en un partido lamentable en el Bernabéu, en una temporada lamentable, donde no golea nadie, resulta que el goleado en la competición nuestra, donde no lo golea nadie, va y no golea una vez cada tres años. O sea, hacía tres años que no pasaba, pero a eso voy. ¿Os acordáis del 2-1, el 1-0, el 0-1, el 1-2, el 3-1? Bueno, el 3-1, vale. ¿Os acordáis de estas victorias del Madrid en los últimos años? Sí, nos acordamos. ¿Pero alguna pasará a la historia? ¡No! ¿Cuál va a pasar a la historia? ¿El 0-4, el 5-0, el 2-6? Eso es lo que pasa a la historia, joder. Y eso es lo que a mí, os juro... O sea, el Barça huele la sangre y va por nosotros como, vamos, como el animal más carroñero. ¿Y sabéis qué? ¡Hacen bien! ¡Hacen bien! Y el Madrid en Barcelona, en el partido de Ida, le pudo golear al Barça. ¡No quiso! Y en tantos otros, en la Supercopa de España no. Bueno, le metimos tres, ellos metieron dos, pero fue un partido en el que, en gran parte del encuentro dominó el Barça. ¡Acordaos! Pero bueno, teníamos ahí a Benzema, teníamos llegada todavía, ok. Y el Barça no estaba tan engrasado todavía, ¿eh? Pero hemos podido golear en varios partidos contra el Barça, ¡y no lo hemos hecho! En una dominación absoluta de tres años, siendo sus padres, ¿no? Teniéndolos de hijo, ¿no? Como dice en esta parte del mundo. Y no los hemos goleado. Cuando venga Mbappé, y si viene Haaland, ya no os digo nada, y con Benzema, y espero que el equipo ponga lo que tiene que poner encima de la mesa con millones y millones que hay de diferencia de límites radial con respecto al Barça de casi 900. Espero que el Madrid demuestre su poder, que no se ahorre en nada, que no deje nada en la hucha. Ya sé que vienen tiempos difíciles y a lo mejor sí que hay que dejar algo en la hucha, pero estos te van a comer la tostada porque el Barça tiene un plan. Xavi tiene un plan. Viene gente muy buena y muy joven en el Barça. Viene gente muy buena, coño. O sea, esto hay que verlo antes. Hay que irlo viendo desde ahora. Hay similitudes, hay paralelismos con el Barça de Guardiola. Con aquellos inicios. ¡Los hay! Coño, no tengas que fichar dentro de dos años a un Mourinho para tratar de contrarrestar y entonces ya te han goleado otra vez y te han ganado no sé cuántas ligas. Hazlo desde ya, sobre todo cuando eres más fuerte económicamente. Y vas a tener a los AL, mejor futbolista del mundo para los próximos 10 años, que va a ser Mbappé y quizá el mejor goleador del mundo. El Madrid tiene que echar el resto por Haaland. Tienes que ir a por todo eso. Que te quedas con un euro en la hucha. Da igual, los otros tienen menos 144, coño. O sea, algo hay que hacer y adelantarse. Esto es como lo de prevenir las enfermedades. No espera a que te pase nada, coño. Come bien, a deporte, cuídate, porque si no luego te va a dar un jamacuco. Pues esto es lo mismo. Empecemos desde ya a tomar nuestro juguito verde, a hacer deporte todos los días. Empecemos a hacer cosas para que luego no nos entren los males. Que nos están avisando que vienen en serio. Y que es verdad, que es que vienen en serio, coño. Que ayer, vamos, salvo Hecatombe y que no renueve ni Araujo, ni Gabi, Pedri se lesione para tres años, Ansu Fati no vuelva nunca. Salvo eso, el Barça va a hacer un equipo. Que el próximo año empezamos todos de cero. Todos de cero. Con lo cual el Madrid tiene que echar el resto. Y luego también en fichajes. Y luego también ver la cuestión de la cantera. Tú tienes que ir confiando en dos o tres chicos. Poniéndolos ahí. Tenemos un lateral izquierdo que tiene muy buena pita, que es Miguel Gutiérrez. Y jugó unos minutos a principio de la temporada. Y luego a Carleto, levantó la ceja y no le gustaba. No puede ser. Antonio Blanco, no lo hemos vuelto a ver, macho. No puede ser. Es que el Madrid debe pensar que con este entrenador... Y desde luego, si no vendemos a toda esta morralla que tenemos entre los Jovic y los Mariano y compañía. Si no vendemos esto. Y si no, hacemos una sumeriana de poner millones ahí salvajemente. Este verano. Nos quedan años jodidos. Y se nos va a quedar cara de tontos porque decimos... Bueno, un equipo arruinado contra el Madrid. ¿Cómo es posible que no dominemos España para los próximos 10-15 años hasta que esta gente se recupere? Si se recupera. Y si dominamos España los próximos 15 años, los próximos 10 años... El Barça ya puede jugar muy bien al fútbol. Pero si tenemos ahí pólvora con la que cuando jugamos por el Barça decimos... Sí, sí, toma tú el balón, pero te voy a matar cada vez que llegue arriba. Te voy a matar. Y le ganamos todas las ligas. El Barça sin títulos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Por muy bien que juegue al fútbol. Por eso digo... Que antes de que ocurra lo mismo que pasó en la 9-10, 10-11, 11-12, como que tuvimos que traer a Mourinho al anticristo para contrarrestar aquello... Porque eso fue así. Y hasta con mal fútbol. Y yo decía, ole, me da igual jugar mal, pero yo no quiero que esta gente gane más. Y se consiguió hacer en 3 años. Lo que estoy diciendo es que será el mejor remedio que la enfermedad. Será mejor empezar a hacerlo ahora que poner el parche más tarde. O sea, ahora, desde ya, desde ya, ir pensando en que no podemos estar con un entrenador obsoleto. Y que tenemos que demostrar la diferencia económica que hay. La tenemos que demostrar ya. O sea, no solo con Mbappé. Seguir. Tenemos que reforzar la plantilla con dos buenos laterales. Que haga la competencia a los que ya hay. Y en el caso de Carvajal, incluso que le quite el puesto. Centrocampista. La CMK se nos muere. Es así. Pero por una cuestión de edad. Y es así. Valverde y Camavinga. Fenomenal. Pero hay que tener ahí a dos o tres tíos. Porque Ceballos no te sirve. A dos o tres tíos que nos den garantías. Pues lo dicho, madridistas. Esto es lo que pienso. Y además, de manera muy vehemente, como me acabáis de ver. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, por favor. Porque además tendrás las notificaciones de cuando entran mis vídeos. Y va a ser mucho mejor para ti. Dale like si te ha gustado el vídeo. Que eso es muy importante también. Comenta. Yo te leo. Comparte. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Estoy despidiendo mis vídeos con Ala Madrid. Y creo que es muy importante por estos días jodidos. Y ser más madridista que nunca. Ala Madrid. Adiós.